¿Qué es el partido del sábado contra el Guernica? Sí, 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 el objetivo va a ser salir el sábado y ganar en casa sobre todo, tenemos que empezar a hacernos ya más fuertes y ganar todo lo que podamos, sumar de tres en tres para aspirar a algo que en un futuro pueda ser bonito y bueno, seguir peleando. Venimos de cuatro partidos sin perder, pero lo que te digo, vamos a intentar empezar a sumar de tres en tres y mirar hacia arriba. Vestuario, bien, unido. Tenemos un grupo desde que llegué yo aquí que me ha acogido estupendamente y bien, unidos y buscando yendo a por los objetivos. Sí, en el ámbito individual, bueno, eso, yo como te digo me han acogido estupendamente y estoy muy contento aquí y bueno, viendo los fines de semana, intentando aprender de los compañeros, de los más veteranos, de los que, pues bueno, llevan más tiempo en esto y esperando mi oportunidad que cuando llegue para estar a tope para poder aprovecharla. Bueno, yo creo que es un partido en el que, bueno, ya volvemos a jugar en casa dos partidos consecutivos, el primero con unas circunstancias positivas y negativas en cuanto a que el objetivo que buscábamos era el de los tres puntos, pero esas circunstancias negativas de la expulsión nos hizo buscar otros objetivos y en ese aspecto satisfechos por el punto, satisfechos por el rendimiento y por seguir sumando contra un rival que apretó mucho, ¿no? Entonces, el volver a jugar en casa y tener la misma oportunidad, sí que es importante que el equipo se dé cuenta de que los puntos de casa hay que afianzarlos, hay que tener más idea de quedarnos siempre con ellos porque de cara al futuro es lo que te va a dar un poco esa tranquilidad, ¿no? Esos puntos son los que al final te van a poder optar a situaciones, a nuevos objetivos y sobre todo a competir contra un rival como el de Selgernika, que va a ser potente, va a ser un equipo que va a ir a, bueno, pues a cambiar su dinámica, vienen, entiendo, con circunstancias en las que están abajo y querrán cambiar ese tema y sobre todo porque, aunque es pronto, sí que ya, bueno, pues la gente empieza a ponerse nerviosa en cuanto a las posiciones, a querer estar a salir de las zonas de extenso y a intentar coger un poco el grupo de arriba, ¿no? Entonces, pues, bueno, tendremos que mantener un poco la idea nuestra pero estar precavidos porque va a ser un rival que va a intentar ir arriba y sobre todo ganar el partido. Sí, aunque al final seguiríamos trabajando para seguir ganando el siguiente partido, está claro que en este tramo creo que se han dado buenos resultados y yo creo que los números serían, bueno, pues bastante buenos para nosotros con la victoria, ¿no? Hay que ver que ya mucho tiempo sin perder, creo que hemos hecho buenos partidos, creo que hemos dado una muy buena nota, sobre todo fuera de casa, en casa con circunstancias adversas, creo que el equipo, pues bueno, ha dado la vuelta a marcadores, ha sobrepuesto sobre todo a circunstancias de un penalti fallado, o sea, bueno, yo creo que el tema de la expulsión, bueno, dentro de lo que es un cómputo global creo que es meritorio donde estamos, el equipo estando en muy buena nota, muy buena imagen, pero esto no ha hecho más que empezar y está claro que tenemos que empezar a afianzarnos, sobre todo en casa, que quizás es el objetivo a corto plazo que queremos. Sí, eso es lo que nos esperamos, ya sabemos de su potencial físico, que sabemos que es un equipo que trabaja bien, sobre todo con balones largos, sobre todo con muchas caídas, sobre todo con pelea, pero también tiene jugadores con mucha calidad, entonces ya tuvimos año pasado experiencia con ellos, nos costó y ya te digo, yo creo que esa necesidad, esas ganas de darle una vuelta a esa dinámica que tienen ellos, pues bueno, eso resulta un rival peligroso, aunque está claro que hoy cada partido que juegues es, bueno, pues el real siempre va a apretar y se está viendo que no es fácil ganar. Bueno, vi agarren partido achando coa una, vi partidos seguidan, eta bueno, ni gusteo de lengua unean, bueno, Martín en expulsión a Londo, en va partido a condición de Tegonsala, baya bueno, ala da guztibe, lengua unean, ni gusteo, titxuron hemen gendula, vitoriaren kontra, eta oengo partidua, ni gusteo, desberden jasango dala, baya, intentzitantez, apurtsu bat egeiago vitoriareko baino. Bai, se lengua unean, baino txut, mazazkigarre minutuan, izan zanez pulzioa, eta hortik aurrera, bueno, ordubete baino gehiago, jolastu gindu una marriokanarekin. Eta, bueno, taldeak, kristonez, fortsuengseguen, fizikamente, ba, amaitutia birendanak neiko ikututa, baya, bueno, partiduan, azkenean, garrent zuen zen, puntu ataratzea, eta zuke santuzun moduan, azkenean, en garnikaren kontra, partidua, irabazita, lehenguazteko puntua hona ingo da, bai, bueno, azkenean, nik usteo, te garnikake igaztik plantilla geina, ba, lortu dauela, aurteneran segitzea, eta nik usteo, jokalari, ona dokasala, eta, bueno, entrenadori aldaketa batek onda, eta, bueno, apurka, apurka, ba, ingo dira, ba, euren jokora, eta, hortik, aurrera, puntu kateratzen atziko dira. Eta, nik usteo, ba, partidua, ba, hartu dardo gula, serio, serio, aurrera atratzeko. Eta, taldea hando dago, taldea, ikusten baduzu, ungune eoselaren traretzen dabeen, ba, bueno, intensitante handigaz, danak daude jokatzeko prest, eta, bueno, gerotak azaidako aizatzen da ez, amaikakoa okiratzea.